Han pasado 24 horas del anuncio de Lionel Messi y su decisión de jugar en el Inter de Miami. Una noticia que causó revuelo a nivel mundial y que ya nos ha dejado las primeras impresiones. En la noche de este pasado miércoles se disputó la tercera final de la NBA entre Miami Heat y los Denver Nuggets. En este partido de NBA la llegada de Leo Messi no pasó desapercibida. Un aficionado antes del partido ya lucía la número 10 de Leo Messi con el Inter de Miami. Todavía no hay fotos de Messi oficiales con la camiseta, pero los aficionados ya empiezan a buscar la 10 del argentino. Publicando en las pantallas mientras se jugaba el partido este mensaje. Bienvenido a Miami Lionel Messi y el escudo del Inter de Miami. La presencia del argentino en Estados Unidos no pasará desapercibido y así lo han demostrado los últimos acontecimientos. Y hablando de estrellas mundiales, Neymar Jr. no se quiso perder la tercera final de la NBA y dijo presente en primera fila. El brasileño fue enfocado por las cámaras de la NBA y así mismo también estuvo presente Paul Pogba. Nadie se quiere perder las finales del mejor básquet del mundo. Pero Neymar no solo estuvo en la final, antes del partido disfrutó unos lanzamientos junto a Jimmy Butler. Ojo al talento de Neymar con el baloncesto no se le da nada mal. ¡Gracias!